Venga, hablemos ahora Bajo un claro de luna Muy cerca de tus ojos Cuando tiene ninguna Yo ruego desde el fondo De mi cariño santo Yo vengo desde lejos Pues te querido tanto Que desde la ribera De mi melancolía Va aclarando la brota De mi nueva añoranza Yo que podré decirte Que podrás contestarme Yo que podré decirte Que podrás contestarme Tu cariño no existe Ya no podrás amarme Que mala es la vida Tu cariño no existe Ya no podrás amarme Que mala es la vida Tu cariño no existe Ya no podrás amarme Que mala es la vida Tu cariño no existe Ya no podrás amarme Que mala es la vida